Y estamos con el top 2 para ganar dólares, money, tanto hace falta, ¿verdad? En unos procesos globales inflacionarios. Hoy, bueno, vamos a nada más y nada menos, que ahora es Green Pantera. O sea, greenpantera.com, aquí tienen el vínculo referido para que ustedes se puedan hoy mismo registrar en Green Pantera. Green Pantera es una empresa que de alguna manera me llama muchísimo la atención. Es una empresa, nada más su nombre, ¿no? Engloba algo muy interesante. Y es básicamente para abordar lo que son las encuestas. Cuenta con un vínculo referido. Es decir, usted se registra tan solo en dos pasos, aquí en esta página que le va a abrir, que yo le voy a mostrar, con tan solo dos pasos, usted se registra y ya le dan su vínculo referido. Es decir, para que usted invite a otras personas también a que ganen dólares, sí, señor. Porque aquí se ganen dólares, es decir, dinero vía Paypal, constante y sonante, vía Paypal, ¿ok? Ahora bien, Green Pantera, se puede realizar encuestas, ¿ok? Se puede invitar a personas a través del vínculo de referido que esta importante página nos otorga. Green Pantera me llama la atención porque es un dominio, punto com. ¿Ok? Es un dominio internacional, punto com. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Nos está invitando a hacer el signing. Vamos un momentico a hacer una pausa para hacer el signing. Bueno, si ustedes se quieren registrar, estos dos pasos, imagínense ustedes para registrarse. Yo voy a hacer signing. Bueno, ¿y qué tenemos en todo esto? Tenemos que podemos ganar dólares simplemente por registrarnos. Bueno, el withdraw es de 30 dólares, el retiro mínimo de 30 dólares. ¿Para qué es bueno esto? Sobre todo en países como Estados Unidos, España, Europa, ¿verdad? Donde se abren las encuestas, es buenísimo, ¿ok? Entonces, tienes para, como dice aquí, invite your friends, invita a tus amigos. Entonces, puedes también, de alguna manera, como les digo, activita el perfil. Aquí, dice que nos va a dar tres puntos. Bueno, a mí me gusta mucho esta página. Yo creo que la estrategia principal es ver la encuesta, ¿verdad? Para invitar amigos, para hacer el withdraw. Habla de que hay tiendas, ¿ok? El money, vámonos a la sección el money, es decir, ganar dinero. Y es una página muy activa, muy seria de manejar, ¿ok? Este, habla de, inclusive tiene una sección para contactarlos. Tiene una serie de tiendas, bien, muy interesantes, ¿ok? Bien, fin de lo que es hoy, el top 2, el top 2, sería ya invitarlos al top 1. El top 1 es en globalizaciontrans.blogspot.com. Invitarlos al top 1 para que puedan, de alguna manera, vincularse a esta página, ¿ok? Bueno, vamos a ver el mensaje del día, el mensaje del día hoy de la Madre Celestial nos invita a ser resistentes. La resistencia, dice, nos habla la Madre Celestial de que hay que ser como un tesoro. Mostrar el brillo de nuestra vida y, por supuesto, dar la mejor luz. ¿Qué les parece? En tiempos transmodernistas, esto es un tesoro, tener la posibilidad de ganar dinero en línea. El brillo que habla la Madre Celestial tiene que ver con, precisamente, esa capacidad que debemos tener para resolver los problemas. Dar la mejor luz tiene que ver con, una vez que hemos resuelto los problemas, hay que compartir las soluciones con terceras personas, ¿ok? En este caso, yo cada día trato de traerles mensajes para ganar dinero en dólares, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, y, bueno, ese es el tesoro que les traigo. Hacerlo de forma compartida, bueno, con este vínculo que ven en pantalla, que ustedes hoy pueden ser referidos en esta importante empresa. ¿Están dispuestos? ¿Están preparados? Bueno, recuerden que cada día los puedo apoyar desde www.welcomeware.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos. Gracias.